Estas desorientado y no sabes que tú no lees que tomar, parece bien Mieres en ese encuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podré ver La araña que salió hace tiempo, dijo que pensé, y el hombre que ayudaste te hizo mal, sabe que va Y todo el carnaval, directa lo que hizo anterior, el hermano fraternal que vino a ser mío Mieres en ese encuentro, si hasta Dios está en baño Salverás por dentro el mundo Más feo, dos mil, en un curso contra mano, un grupito amplio a Jesús Protegirse de tu hermano, se te cuelgan de la cruz Mieres en ese encuentro con tu amor, te devoró de aterriz hasta el venido Se vieron de tu abrazo, que hay más, te hundieron con rencor, con el árbol Amargo de ese encuentro porque ves, mis amores, creíste en la honradez y en la morante Mieres en ese encuentro con tu amor, por eso en tu total, para el acaso de vivir Tiro del final, te vas a vivir Por eso en tu total, para el acaso de vivir Tiro del final, te vas a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!